Hola, soy Nick Knack y os voy a hablar de Movidea. Movidea es una plataforma creada por la compañía Staredition.com que sirve para monetizar el tráfico móvil de publicidad a través de medios digitales, públicos o redes sociales, pudiendo obtener hasta el 80% de los ingresos que generes con el tráfico en tu plataforma personal. La idea como tal es bastante sencilla. Se trata de mover tráfico a través de productos o servicios para que sean consumidos por tus seguidores y así obtener ganancias que semanalmente puedan ascender a los 100$, por ejemplo. Suena bien la idea, ¿no? Para generar los primeros anuncios en Movidea existen varias opciones. La temática de vídeo para adultos va hasta los 82$, aplicaciones para adultos hasta los 6$ y medio, o todas las aplicaciones o promos públicas hasta los 6$ y medio también. Las herramientas para rentabilizar cada módulo son personalizadas. Movidea posee una característica de trabajo informático inteligente que implementa el SmartLink y la marca blanca. El SmartLink es la opción más rápida y nos permite crear un sistema de redireccionamiento móvil inteligente hacia nuestros servicios de cobro. Una vez tienes tu cuenta de Gmail o Facebook, te diriges a la barra del buscador de Google y tecleas Movidea. En la primera o segunda opción ingresas a la página y vas a la sección de registro. Ingresas los datos que te solicitan y listo, con eso puedes crear tu propia cuenta. La marca blanca se trata de un portal móvil que podremos personalizar en pocos pasos. Nosotros proveemos el contenido y el sistema de pago que mejor se adapte para monetizar la audiencia de los webmasters. Los medios de pago que nos ofrece Movidea son mediante Pioneer, Paysa, Paxum, PayPal o transferencia bancaria igual o superior a 100$. El tipo de producto que puedes decidir ofrecer a tu público va desde aplicaciones para adultos, vídeos para adultos o contenido que en general es apto para todo tipo de público, edades y lugares desde donde te sigan. Movidea ha implementado esta plataforma para móviles de acuerdo al lugar donde vivas, la operadora móvil que utilices y el tipo de acceso a internet que tengas desde tu móvil, sean redes 3G, 4G o Wi-Fi, y por supuesto incluyendo todos los sistemas operativos. Así que, esta plataforma ofrece productos y servicios en todas las regiones y acorde a los intereses de toda la gente. Las ofertas que podemos encontrar en Movidea pertenecen a diferentes módulos de distribución. En ellos podemos encontrar cosas como suscripciones o compras móviles que utilizan una tarjeta de crédito, envíos de PIN, loterías o apuestas, vídeos e incluso instalaciones de aplicaciones móviles. Para registrarte en Movidea.com, lo primero que debes de hacer es crear o tener una cuenta social. Yo recomiendo Gmail, aunque también puedes ingresar como usuario de Facebook. La finalidad de esto es identificarnos como personas ante Movidea, que como tal es un negocio y esto nos permitirá cobrar los ingresos que obtengamos.